Las concejalías de festejos y promoción económica han hecho públicas las bases de los concursos de fachadas y balcones navideños, así como el de escaparatismo de Navidad. Con el objetivo de impulsar el espíritu navideño al mismo tiempo que crear una ruta cultural abierta por las diferentes calles, mejorando la imagen del municipio en estas fechas, así como del propio cinturón comercial, las iniciativas se abren a vecinos y vecinas, así como a comerciantes. En el caso del concurso de fachadas y balcones, los participantes deberán ser mayores de edad y vivir en domicilios que se encuentren dentro del término municipal y sean adornados con motivos navideños, quedando excluidas las fachadas de establecimientos empresariales. Dichas fachadas exteriores tendrán que ser decoradas con materiales y formas alegóricas al ambiente propio de las fiestas navideñas, quedando excluido el empleo de fuego o cualquier otro elemento de pirotecnia y no permitiéndose la invasión de la acera o vía pública, así como ayudas externas al trabajo del propio participante. Se establecen tres premios en metálico de 300, 200 y 100 euros más diplomas, así como cuatro access sheets de 50 euros. Para entregarlos, el jurado valorará los aspectos de imagen, iluminación, originalidad, creatividad y colorido, técnicas y contenido didáctico, empleo de materiales reciclados, así como el uso de motivos navideños y tradición popular. Visitarán dichas fachadas y balcones desde el 19 al 22 de diciembre en horario de tarde. Por lo que se refiere al concurso de escaparates, podrán participar todos aquellos pequeños y medianos establecimientos y servicios, sea cual sea su actividad, del municipio de Campo de Criptana, que estén dados de alta en el impuesto de actividades económicas, tengan establecimiento abierto al público en la localidad con su correspondiente licencia municipal y tengan escaparate decorado con motivos navideños como mínimo entre el 12 de diciembre de 2022 y el 8 de enero de 2023. Se establecen tres premios en metálico de 500, 300 y 200 euros más diplomas, los cuales serán otorgados por un jurado compuesto por personas relacionadas con el diseño y un técnico personal del ayuntamiento, quienes visitarán los escaparates del 16 al 21 de diciembre. Como en el caso anterior, valorarán los aspectos de imagen, iluminación, originalidad, creatividad y colorido, así como el uso de motivos navideños. La participación en ambos concursos hace necesaria la inscripción a través de los anexos que podrán encontrar en el registro del ayuntamiento o en la página web municipal. Para el de fachadas y balcones navideños tienen hasta el 16 de diciembre, pudiendo presentar la documentación en la Casa de Cultura. Por lo que se refiere al de escaparates, el plazo de presentación será hasta el 12 de diciembre y la documentación se presentará en el Centro Joven. Más información sobre estos concursos en campodecriptana.es